Los hijos venden la casa de la madre sin su consentimiento y la echan a la calle con la sirvienta. Meses después, la encuentran enfrente de una mansión y se sorprenden con la verdad. ¿Qué harías si tus hijos vendieran tu casa y te echaran solo con la ropa que llevas? Bueno, Doña Celia tuvo que pasar por eso en 2014. Era otro día nublado que comenzaba para la pobre, aunque rica, la señora de 76 años, Doña Celia. El tímido sol apenas podía penetrar las espesas nubes, dejando el ambiente con una luz suave y melancólica. Celia se levantó con dolor de espalda, resultado de los años que la edad le trajo. El colchón, por muy bueno que fuera, ya no ayudaba. Pero ella no se quejaba. Gracias Dios por otro día. La anciana siempre agradece. Rápidamente, Sandra abrió la puerta de su habitación con una sonrisa acogedora, trayendo consigo una bandeja llena. El olor de café fresco y pan caliente invadió la habitación, dándole un poco de confort. Buenos días, Celia. ¿Dormiste bien? Preguntó la mujer que ya entraba con la bandeja llena de delicias matutinas. Sandra era una empleada dedicada que llegaba temprano a la mansión para preparar el café de la mayor. Además de ser una funcionaria ejemplar, era una gran amiga, y doña Celia la quería mucho. Ella cuidaba de la anciana con ternura y respeto, algo que los hijos de Celia rara vez demostraban. La bandeja estaba llena de artículos preparados con amor. Frutas frescas, tostadas doradas con mantequilla que la anciana amaba y mermelada, junto con el café recién hecho. Doña Celia estaba a punto de tomar el primer sorbo de su bebida caliente cuando fue interrumpida por la desagradable presencia de sus dos hijos. Llegando a casa borrachos de las fiestas nocturnas, gritando en el piso de abajo. Las risas a todo volumen y los pasos descoordinados resonaban por la casa. La señora sintió un estremecimiento en el corazón al oír el alboroto. ¡Oh Dios! ¿Qué hice yo para merecer esto? Pensaba ella misma, viendo la situación de los hombres que había creado con tanto amor y sacrificio. Los recuerdos de cuando eran niños, corriendo felices por el jardín, contrastaban con la tristeza del momento presente. Los hijos, visiblemente malos, subieron las escaleras tambaleándose e invadieron la habitación de la madre, sin el menor respeto. La irritación era evidente en sus rostros y el olor a alcohol, casi insoportable. ¡Mamá, libera la cartera ahí! ¡Tenemos que ir a una fiesta más tarde y vamos a comprar trajes! Gritaron, sin preocuparse por su estado. Doña Celia, enfadada y cansada de ceder a las exigencias de los hijos, tomó coraje y dijo firmemente. No, esta vez no, ya basta. Su voz temblaba, pero ella mantuvo la postura. Estaba decidida a no permitir más este abuso. Solo que la reacción de los hombres fue inmediata y aterradora. Avanzaron sobre ella, sus ojos brillando con rabia y codicia. ¡Vas a dar sí! ¿Quieres que te arranquen la mano? La amenazó el mayor, con voz cargada de desprecio. ¿Qué estás pensando para hablarme así, eh, vieja? La señora, frágil y vulnerable, sintió las lágrimas llenaron sus ojos. Era doloroso y humillante ver a sus propios hijos, aquellos que ella crió con tanto cariño, comportándose de una manera tan cruel e irrespetuosa. No podía entender cómo se habían convertido en esos hombres horribles y egoístas. Sandra, por su parte, hasta intentó intervenir, diciendo que no se hablaba así con la madre, pero José, de 37 años, le dio un golpe, que la hizo caer al suelo y gritó. ¡Cállate, criada! El sonido de la agresión resonó por toda la habitación, y la pobre mujer se quedó allí, al suelo, sosteniendo su rostro donde la pesada mano del cretino había golpeado. Él fue al escritorio de la anciana y encontró su cartera, mostrándole a su hermano, Mateo, de 34 años. Los dos hijos salieron riéndose como si acabaran de ganar un premio. Doña Celia comenzó a llorar, y Sandra se levantó corriendo para consolarla. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esta desgracia de vida? La triste historia de esa anciana se desarrollaba con un pasado marcado por lucha y sacrificio. Viuda desde hace muchos años, la mujer crió a los hijos sola. Desde pequeños, José y Mateo disfrutaban de la buena vida que su padre les había dejado. La mujer recibió una gran herencia del marido, junto con la casa que más se parecía a una pequeña mansión de lo hermosa que era, además de otras propiedades que eran sus bienes. Celia luchó para administrar todo sola mientras los niños crecían, tratando de inculcarles valores y responsabilidad. Sin embargo, a medida que los hermanos se hacían más viejos y fuertes, comenzaron a tratar sin respeto a su madre, poniendo a prueba sus límites y desafiando su autoridad. Cuando éramos adultos, la situación solo empeoró, y ahora no la respetaban en absoluto. Eran groseros todo el tiempo. Ya que ella todavía era la propietaria de todos los bienes, solo querían saber de gastar su dinero en mujeres, ropa, fiestas y más fiesta, sin ningún remordimiento o consideración por la madre. La única persona a la que doña Celia se había encariñado era Sandra, una joven mujer que hacía mucho más que su trabajo de sirvienta. Ella iba temprano a preparar el café y cuidaba de la anciana, incluso sin ser pagada por ello. Sandra se convirtió en una verdadera compañera para Celia. Mientras otros empleados se ocupaban de la limpieza y la cocina, ella era la única que la anciana no dejaba alejarse de ella. La presencia de la amiga era un consuelo en los días difíciles, y una luz en los momentos de oscuridad que pasaba la pobre anciana. Pero todo estaba a punto de cambiar cuando sus hijos harían lo impensable con su propia madre. Una nube de incertidumbre y miedo se cierne sobre la mansión, y doña Celia sentía en el fondo de su corazón que algo terrible estaba por venir. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba, y el comportamiento de los hijos se volvía cada vez más feo e impredecible. La pobre señora se aferraba a la esperanza de que Sandra estaría allí para ayudarla, pero no sabía que ni siquiera la fiel sirvienta podría protegerla de lo que estaba por suceder. El tiempo pasó, y los hombres, hijos de doña Celia, continuaron gastando todo el dinero que la madre tenía. Desde el día que se llevaron su cartera, nunca la devolvieron. José y Mateo, con la posesión de las tarjetas, gastaron el dinero sin ningún remordimiento, e inevitablemente, rápidamente acabó. Pero era una gran cantidad. La pobre madre no entendía cómo era posible. Ellos viajaban, y en cuestión de dos días, podían gastar fortunas. Dos millones, cinco millones de dólares, se desintegraban en pocos días, o incluso horas con cosas banales como fiestas lujosas, bebidas caras y regalos extravagantes. Cuando el dinero del banco se acabó, además de que ellos despidieran a todos los empleados de la casa, excepto Sandra que aceptó trabajar por poquísimo dinero, los desafortunados hermanos comenzaron a gastar del ahorro, que era la pensión de la madre. Era doloroso para doña Celia ver su dinero, fruto de una vida de trabajo, ahorro y herencia de su amado, ser succionado en la vida banal de sus hijos. Ella vio su seguridad financiera colapsar ante sus ojos, mientras los dos se aprovecharon sin pensar en nada. Nada, sin embargo, la prepararía para el golpe más cruel que sus propios hijos planeaban. Un día, José, el mayor, llegó a su madre pareciendo una persona totalmente diferente. Con un semblante bueno y una voz suave, comenzó a contar cómo se sentía súper arrepentido de toda su vida de alboroto y cómo quería cambiar. «Papá no estaría orgulloso de mí», decía el hombre, con carita triste. Por un momento, la madre pensó que finalmente estaba recuperando a su niño perdido. José la convenció de que necesitaba su firma como garante para que él pudiera comprar su propia casa y comenzar una vida diferente. «Oh, mi amor, verás lo bueno que es tener una responsabilidad, estar orgulloso de tener tu propio hogar», respondió Doña Celia, con esperanza en los ojos. Ella firmó el papel con mucho gusto, creyendo que sería el primer paso para el cambio genuino de su hijo. Pero, en el instante en que firmó, José se rió, se levantó y dijo, «¡Ja, ja, ja! ¿Fue más fácil de lo que pensé?» La mujer no lo entendió, y entonces el infeliz reveló la verdad. Ese papel era lo que daba poder a él y a Mateo de total derecho de hacer transacciones en su nombre, incluso vender sus bienes raíces, algo que los hermanos ya habían propuesto. Pero la señora rechazó. La madre se quedó petrificada, incrédula, chocada. Celia sabía que algo terrible iba a suceder, y la tristeza y el dolor que sentía en ese momento eran solo el preludio de lo que estaba por venir. Así fue, pues no pasaron ni dos semanas. Y los hijos de la anciana llegaron felices a la habitación de la madre, temprano por la mañana, mientras Sandra le estaba dando café, y le gritaron, «¡Vamos a despertar! ¡Vamos a despertar! ¡Que es hora de liberar la casa!» Gritaban riendo de felicidad. La madre, todavía confusa y somnolienta, no entendió nada. Entonces, uno de los hombres dijo sin un ápice de remordimiento, «¡Vendemos la casa! ¡Tienes que irte ahora, porque el nuevo dueño va a tomar posesión!» «¡Cómo es mentira! ¡Por el amor de Dios, mis hijos!» La anciana, ya sin poder contenerse, empezó a llorar, y sus ojos se llenaron de desesperación. Sin embargo, los desgraciados, con frialdad, dijeron que no era mentira. «¡Ahora tú y esa criada van a la calle! ¡Anden! ¡Fuera!» Gritaron, sin nada de sentimiento por su madre. Los cretinos habían vendido todas las propiedades de la madre, incluyendo la casa donde ella vivía, con todos los muebles y todo lo que tenía dentro. No la dejaron ni con su ropa. No, mis hijos. Por favor, no pueden estar haciendo esto conmigo. Esta es nuestra casa donde crecieron, donde yo y su padre vivimos. Ella lloraba y suplicaba, juntando las manos, mientras Sandra, en shock, veía la crueldad de los hijos de la anciana. «¡Pero ahora es de otra persona! ¡Solo nos importa el dinero!» Los dos hablaron casi juntos, en un solo sonido. Dijeron más, sin un ápice de empatía. «¡Anda, puedes tomar una cosa de esta habitación y vete de aquí! Todo aquí es del nuevo dueño y no queremos saber lo que vas a hacer!» Se fueron, dejando a Celia y a Sandra mirándose. Doña Celia estaba llorando, pero sabía que no tenía nada que hacer ni tiempo que perder. Le pidió a Sandra que la ayudara a vestirse, y luego tomó una pequeña caja, como una caja de zapatos, en su armario, lo único que podía cargar en su mano. Ambas se fueron, y antes de dejar la casa, la pobre anciana les rogó que se la llevaran. «¡Llévenme a su nueva casa, mis hijos, por favor! ¡No me dejen sin hogar!» Pero la respuesta fue contundente. «¡Ah, vete de aquí, vieja! ¡Desaparece!» Gritaron los dos, dándole la espalda y golpeando la puerta en la cara de la pobre madre. El corazón de esa anciana se rompió al escuchar las palabras crueles de sus propios hijos. Ella miró a Sandra, que estaba igualmente desolada, y ambas se abrazaron, tratando de encontrar fuerzas para seguir adelante. Ese momento fue uno de los más dolorosos de la vida de Doña Celia. Sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, y la seguridad que su casa representaba había sido arrancada tan brutalmente. El sentimiento de traición y abandono era abrumador. «Vamos, no estás sola. Vamos a encontrar un lugar para quedarnos», dijo la mujer, tratando de mantener la calma. «Aunque estaba tan conmocionada como la anciana. Son la pequeña caja en las manos y el corazón roto. Esa madre y Sandra dejaron la casa sin saber nada del futuro». Sin embargo, lo que los dos infelices nunca pudieron imaginar fue que ese era el mayor error que habían cometido. Incluso con todo el dinero que consiguieron, irresponsables como eran, lograron en solo seis meses acabar con absolutamente todo. José y Mateo hacían viajes a Europa, disfrutando de las comidas más caras y hoteles lujosos, sin preocuparse que un día se les acabara el dinero. Ellos disfrutaban de grandes fiestas, compraban ropa de diseño y frecuentaban los restaurantes más renombrados, viviendo una vida de lujo y desperdicio. Simplemente se olvidaron de la madre, no querían saber dónde estaba. Si estaba bien, nada. Pero un día, inevitablemente, el dinero se acabó. Ahora, ni siquiera la anciana podría salvarlos, porque ella no tenía nada más. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» Le preguntó Mateo al mayor, con un tono de desesperación en la voz. Los dos no tenían casa, porque vivían en hoteles y sus reservas estaban terminando. Pensaron toda la noche, empezando a desesperarse porque no sabían cómo iban a conseguir dinero. Pero esperaban usar la pensión de la madre a través de la tarjeta. Sí, ellos aún estaban con su cartera. No la dejaron ni siquiera con eso. Y era con esa tarjeta que pretendían seguir recibiendo dinero. Sin embargo, no recibieron nada de dinero hace unos meses, y ellos no sabían por qué, ni qué hacer. José acordó que su madre tenía un anillo de bodas de oro puro. «¡Vamos a encontrar a la vieja y tomar el anillo! Ella definitivamente no debe haber vendido, ya que fue un regalo de papá!» Dijo, tratando de encontrar una solución desesperada. Su plan era ir a la casa de la sirvienta, ya que creyeron que su madre estaría allí, y tomar el anillo. Sin embargo, para su desesperación, se enteraron de que Sandra se había mudado con Doña Celia hace unos meses. Todo lo que sabían era que ahora vivían en Polanco, según los vecinos de la sirvienta. ¿Qué, Polanco? Ambos exclamaron sorprendidos. Polanco era el barrio más rico y exclusivo de la ciudad. Los hermanos, con sus últimas monedas, fueron al barrio, caminando por las mansiones, tratando de averiguar dónde podría estar la madre. Se imaginaron que Celia podría haber sido la sirvienta de alguien allí, y esperaban encontrarla para tomar el anillo. Después de días de búsqueda, exhaustos y desesperados, finalmente vieron a la anciana enfrente de un hermoso jardín. La señora estaba de pie, mirando las flores, y los hermanos se acercaron lentamente. Pero cuando se acercaron, se quedaron con los ojos abiertos al ver un detalle que les dejó sorprendidos. ¡Mamá! Gritaron, sorprendidos de ver a la mujer tan bien vestida y en un ambiente tan lujoso. La señora los miró con sorpresa y el odio la tomó. Ella ni siquiera les dejó hablar y ordenó, Salgan de mi casa si no voy a llamar a la policía. Los hijos se quedaron chocados, sin entender lo que estaba pasando. Como su madre, que habían expulsado. Ahora estaba en una mansión y llamando a ese lugar de su casa. Sandra también apareció. Se veía muy bien, pero estaba muy enojada. Váyanse de aquí, idiotas. No son bienvenidos. Dijo ella con firmeza. Aturdidos y buscando mucho durante días, los hermanos se enteraron de que esa casa era de su madre. Y, decididos a conseguir una parte de lo que consideraban su derecho, decidieron ir a la justicia. Pasaron días intentando tomar todo de la anciana, pero lo peor sucedió cuando descubrieron que todo era de Sandra. No les dejaría nada a ustedes ingratos. Dijo la anciana en un momento en que los hombres aparecieron llorando en la mansión rogando perdón. Pero, ¿cómo se hizo rica de nuevo? Lo que los hijos no sabían era que dentro de la caja que doña Celia llevó, habían joyas valoradas en más de 100 mil dólares que su padre le había dejado a su madre. Además, había una pintura que había ganado por un valor de alrededor de un millón de dólares. Esos eran los tesoros que la anciana guardaba de su marido y que esperaba nunca tener que vender. Pero, ¿cómo la echaron de casa? Esa fue su salvación. Con ese dinero, doña Celia compró una hermosa mansión para ella y Sandra, que se convirtió en su hija de corazón. Le dio todo a Sandra, incluyendo la pensión que logró recuperar y recibir siempre en la cuenta bancaria de la ex empleada. Los hijos no podían creerlo. Estaban arruinados. Pasaron las siguientes semanas molestando a su madre para que los aceptara y perdonara. Pero no había lugar para ellos en su corazón de nuevo. Ustedes no son mis hijos. Nunca lo fueron. Dijo sin remordimiento. Y la historia debía terminar allí. Sin embargo, después de algún tiempo, aunque nunca más volvieron los lazos de madre e hijos, doña Celia permitió que fueran empleados de la mansión, ganando un salario. José se convirtió en jardinero y Mateo, limpiador. Ambos odiaban, pero no tenían opción. Trabajaban y al final del día se iban a una pequeña habitación que pagaban. Su madre nunca más los miró como hijos. Esa casa era un eterno anuncio de lo que habían perdido y la oportunidad perdida. Ellos hacían sus tareas con tristeza, recordando diariamente lo que hicieron y el amor que nunca podrían recuperar. Nunca se han perdonado por lo que hicieron, pero eso prueba que toda acción tiene una reacción. Dona Celia, por su parte, encontró una nueva vida y una nueva familia, demostrando que es posible recomenzar incluso después de las peores traiciones. Ella y Sandra vivieron felices, y la anciana pudo finalmente disfrutar de paz y dignidad, rodeada por el verdadero amor de su única hija, la del corazón. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No te olvides de suscribirte al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.